Los servicios a la población manzanillera y de otros territorios por parte de trabajadores de la Dirección Municipal del Registro Civil, que esta vez se encuentra ubicado en la calle Astillero entre Martí de Vignán y los caballeros de esta ciudad, reiniciaron este lunes. Ahora los mismos se prestan en el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía y luego de 2 de la tarde a 4 pasado meridiano. Tienen prioridades las embarazadas, personas discapacitadas y aquellas que radiquen en otros territorios fuera de Manzanillo. Ya nos satisface comenzar porque sabemos que la población lleva un buen tiempo con los trámites parados, trámites que son necesarios para el INAS, para la vivienda, para el exterior y que ha traído un poco de insatisfacciones por la población, pero bueno, ya hoy arrancamos y aquí estamos. Yo considero que hoy se inicia una nueva etapa del Registro Civil, muy importante para toda la población. Ha habido una buena organización de parte del jefe, él allá afuera nos explicó cómo iba a ser todo. Una explicación muy grande que dio el director ahí a todas las personas que estaban esperando cada trámite, él explicó cada detalle de todas las cosas. Es lo que yo vi y lo que presencié. La atención fue rápida y ha sido buena, porque yo me esperaba hacer la colona esa grande que hay allá afuera, pero como nosotros tenemos prioridad, fue rápido y la atención ha sido buena. Pienso que en la medida que vaya avanzando el tiempo, el servicio sea como la población merece. Reinician los servicios prestados en la Dirección Municipal del Registro Civil en Manzanillo. Reinier Olivera Sánchez y Rafael González Castro, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.